Perrito, vea por el palo. Muy bien perrito, buen chico. Hola perrito. Otra vez usted panita, cuando vas a parar de tocar los huevitos de pascua, bueno, ¿qué quieres si se puede saber? Pues mira, te lo voy a decir rápido charnal, quiero que me des a ese perrito, para que hacer maladares son él, usarlo como segundo jugador en mis partidas del Fortnite, dormir son él, salir al parque son él, y pues bueno más. Vale ok, pero solo una cosa, pero te has vuelto loquito, ¿usted cree que yo le voy a prestar a mi perrito para que hagas esas locuras con él? Algún problema, seguramente me prefiere a mi somo dueño, cu a ti somo mugrioso dueño. Lleva conmigo toda la vida chabón, es que no piensas o qué, si quieres pongámoslo a prueba. Si ven dadamos, yo se somo ponerlo a prueba, veamos si lo puedo atariciar. Te digo desde ya que no, es muy rudo y tiene puño de hierro, pero bueno, ya tú. Hola monada, ven son papa, este es un faursante. ¿Te ha gustado el sabor del karma? ¿Quieres probar otra vez? ¡Mamá!